¿Necesitas ver la clave o contraseña de tu red wifi desde tu computadora y no sabes cómo? En este video te digo cómo hacerlo. Este tutorial aplica solo para Windows 11. Si tienes Windows 10, en la descripción te dejo la liga de otro video donde te muestro cómo hacerlo. O si necesitas hacer este procedimiento desde un celular, también en la descripción encontrarás la liga para ir a ese video. Para poder ver la contraseña de una red wifi a la cual estamos conectados desde una computadora con Windows 11, nos vamos a dirigir al icono de wifi, lo seleccionamos, pulsamos sobre el nombre de la red y aquí nos dirigimos a más opciones de configuración de wifi. Si no puedes llegar de esta manera, también puedes hacerlo directamente desde el botón de inicio, configuración del equipo, red e internet, wifi y listo. Ya estando en esta ventana, seleccionamos propiedades de la red a la cual estamos conectados, que en este caso es banda 5. y en esta ventana vamos hacia abajo y podemos encontrar una opción que dice ver clave de seguridad de wifi. Pulsamos en vista y nos va a mostrar la contraseña de esta red wifi. Si no te la muestra de esta manera, también puedes oprimir en propiedades avanzadas de red wifi, en editar, te va a abrir esta ventana, vas a la pestaña de seguridad y palomeas la opción mostrar caracteres. Y en clave de seguridad de red, te va a aparecer la contraseña de tu red wifi. Ojalá que este video te haya sido de utilidad, si así fue, no olvides pulsar me gusta en él, suscribirte a este canal y si puedes, compártelo con algún conocido. Esto no te va a llevar más de un minuto de tu tiempo y para mí me ayuda en gran manera. Mientras tanto, te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!